Este 14 de mayo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, a través de una reunión virtual con los representantes de los distintos niveles de gobierno, parroquial, cantonal y provincial, coordinó acciones interinstitucionales para garantizar la realización de las elecciones generales 2021. La presidenta del órgano electoral explicó las opciones que se analizan para implementar una nueva forma de votación durante las elecciones del próximo año y reiteró la iniciativa de segmentar a la población electoral. Nosotros sí tendremos que preparar algunas medidas alternativas, medidas de contingencia que lo estamos discutiendo con las autoridades nacionales y con los organismos internacionales. Pablo Jurado, presidente del Congope, y Bayron Cárdenas, vicepresidente de la AME, manifestaron su apoyo al CNE para trabajar de manera coordinada y tomar las precauciones de seguridad para garantizar la participación de la ciudadanía en los próximos comicios. Me parece bien que cuente al menos el tema de prefecturas, en lo que nosotros tengamos injerencia, cuente con todo el apoyo. Los procesos ya han sido analizados y nosotros también tenemos que sumarnos a eso, capaz de que la ciudadanía vea como un buen paso a todo lo que estamos dando. Asimismo, Gilda Rivera, presidenta del Cónago Pare, manifestó su voluntad de coordinar con los gobiernos locales para tomar medidas que permitan prevenir contagios en el proceso electoral de 2021. Gracias por, como le dije, por tener esta coordinación directa con nosotros en las fundas parroquiales. Estamos muy contentos de ser partícipes de estas nuevas medidas, agradecidos. El Consejo Nacional Electoral cuenta con el apoyo de los gobiernos locales para coordinar las medidas más adecuadas para evitar contagios y garantizar el proceso electoral. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.